Estamos viendo aquí a la dupla S.S. Larrea enfrentándose a Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera dobles. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera dobles. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera. Piedras Valdez en esta primera ronda de Wimbledon tercera.